Bueno, hoy es el día de la conmemoración internacional de las víctimas del holocausto. Hoy se conmemora ese momento tan difícil de la humanidad y tenemos todos que hacer memoria de la monstruosidad del holocausto. Y es una actividad que el gobierno nacional siempre hacía en Buenos Aires, en el Palacio de San Martín la mayoría de las veces. Y por primera vez sale de Buenos Aires el secretario Claudio Abruz tuvo la muy buena idea de federalizar esta actividad tan importante de memoria. Y estamos muy orgullosos de que se haya elegido Santa Fe, bueno, por los motivos que Claudio seguramente comentará de la historia de Santa Fe como el lugar de la constitución nacional y de los derechos, pero también por esa decisión de la ciudad de tener un lugar en el espacio público que es el Paseo de los Justos, en la costanera, en nuestro paisaje además que más nos gusta. Así que estamos muy orgullosos de recibir a Claudio y a todo el equipo, con quien hay también motivos de trabajo cotidiano, por eso esta reunión en la universidad, que tiene su programa de derechos humanos. y el municipio tiene muchas actividades también, bueno, el tema de trabajar para evitar y lograr bajar la violencia en diferentes aspectos, en el tema género, en el tema convivencia, hay mucho para trabajar en común. Así que hoy es una jornada de reflexión y de memoria, pero también aprovechamos la presencia de Claudio para que sea una jornada de trabajo. ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué se eligió salir por primera vez y a esa Santa Fe? Un poco ya lo anticipó el Intendente. Santa Fe ocupa en la historia de la creación de nuestro Estado y nuestra conformación como Estado democrático un lugar muy importante. En segundo lugar, es una provincia que acogió a la comunidad judía en los tiempos de inmigración y siempre aquí la comunidad judía pudo desarrollarse de una manera muy reconocida. Y tercero, porque entendíamos que había que honrar esto de este espacio público consagrado a la memoria, como fue la creación del Paseo de los Justos. Porque entendemos que estas conmemoraciones tienen que hacerse en el espacio público y tiene que ser para toda la sociedad y dejar de trabajar a puertas cerradas o para grupos en forma más guéticas o corporativas. Creo que son eventos que cuanto más socialicemos el concepto de memoria, más vamos a ganar todos los argentinos en nuestra formación de derechos humanos, en nuestro concepto de convivencia, en nuestra intención de integrarnos realmente. Y nos parecía que Santa Fe tenía que ser el primer paso en este que nos pide el presidente de no repetir siempre como si fuese un trabajo dado que hay que hacer siempre las mismas cosas, sino pensar que la Argentina es toda y que no todo pasa en Buenos Aires. Entonces entendimos que del 2005 a hoy, el primer lugar tenía que ser Santa Fe y no la ciudad de Buenos Aires.